Saludos en Diario de Medianoche. Hoy saludamos, a ver, ¿dónde los tengo los saluditos? Acá están, a Martín Rivero y su familia que nos miran todas las noches. Feliz cumpleaños a Rowan de San Vicente, de parte de Mariela Medina. Saludamos también a Valentina Celac y a María Luisa Luna, que está cumpliendo años de parte de su hija Nancy. Le mandamos un beso. Que cumpleaños. Miguel, saluditos. Bueno, yo la quiero saludar a mi amiga, mi compañera Martina Sotopose, que hoy termina de cumplir años hace un ratito. Ya no... La pasó linda, ¿no? La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Saluditos para Oski Salinas y para Omar Benítez. Maki nos dice que quiere saludar al amor de su vida, Jason. Jason. Y Rita Rodríguez, de Reconquista Santa Fe, que saluda a Sergio y a Cami.